¿Qué es eso? Encontraré a la princesa. ¡Princesa! ¡Princesa! ¿Dónde está? ¡Princesa! ¡Princesa! ¿Dónde está? ¡Soy la princesa! ¿Es suyo? ¡Sorpresa! ¡Le probaré estos zapatos! ¿Zapatos? ¡Ok! ¡Está bien! ¡No, no, no! ¡No son sus zapatos! ¡Sin zapatos no hay sorpresa! ¡Princesa! 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 ¡Oh! ¿Quizás es suyo? ¿Princesa? ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Sí, sí! ¡Es mío! ¡Primero los zapatos! ¡Luego la sorpresa! ¡Oh! ¡No hay problema! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡Mi sorpresa! ¡Ah! ¿Sorpresa? ¡Hola, princesa! ¿Son suyos? ¡Sí! ¡Son míos, míos, míos! ¡Mmm! ¡Está bien! ¡Bien! ¿Bien? ¿Está bien? ¡No! ¡No es para las manos! ¡Es para los pies! ¡Ah! ¡Grosero! ¡Hola! ¿Son sus zapatos? ¿Zapatos? ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Míos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Dame esa bela sorpresa! ¡Mmm! ¡Camina, por favor! ¡Ah! 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 ¡Está bien! ¡Estos zapatos no son suyos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un buen chico! ¡Ah! 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 ¡Cenicienta! ¿Son tuyos? ¡Ah! ¡Mis zapatos! ¡Ah! 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 ¡Encontré mis zapatos! ¡Esto es para ti! ¡Gracias! ¿Quieres abrirlo conmigo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! 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 ¿Qué será esto? ¡Esto es algo muy importante! ¡Dámelo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Vámonía ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!